Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, la viento está mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi bomba Y prueba de mi puta para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después al relaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, un poquito a un poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Creo que eres malicia, tú de mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, un poquito a un poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Vamos!」 Vamosacao, Lun Bola Yo espero así Nofelas No dal женщín, no 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 es Tengo la pieza